La historia de Sarmiento Acá está por ejemplo la edición de él de un texto importante que es la restauración nacionalista de Rojas En la charla estuvimos hablando bastante de cómo la figura de Rojas funciona como contracara en cierto sentido de la de Lugones Ahí bueno, esto es el prólogo del Diccionario Etimológico del Castellano Usual Que es de 1930 Lugones va a ir publicando en esos años, durante toda la década del 30 hasta que muere en el 38 Una serie de notas etimológicas en el órgano del Consejo de Educación Que es el Monitor de la Educación Común Este es un texto muy significativo Porque resume toda una serie de posiciones con respecto a la lengua que Lugones venía pensando en los años anteriores Y al que le dedica mucho tiempo en esos últimos años de su vida Digamos, cuando él está en plena actividad intelectual, en plena actividad política Gran parte de su vida, de sus días y de sus horas Las dedica a la cuestión lingüística y la cuestión etimológica Entonces, este texto es un texto importante Que después va a ser el prólogo, obviamente, de la edición que en el 44 va a ser la Academia Argentina de Letras Del Diccionario Etimológico del Castellano Usual El título ya era el título que había, como ustedes pueden ver, se había proyectado Lugones Bueno, por ejemplo, acá, esta edición del Martín Fierro La edición de 1925 que prepara el Euterio Tiscornia Como parte del proyecto filológico del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires Se genera el proyecto de una edición filológica aceptable del Martín Fierro Y es Tiscornia que la lleva adelante En realidad, Lugones había proyectado hacer la edición del Martín Fierro en el payador Era la edición del Diccionario Etimológico Pero también la edición de una versión filológica aceptable del Martín Fierro Y en ese sentido, Tiscornia le gana de mano Y no hablamos de esto en la charla porque, bueno, yo seleccioné algunos aspectos importantes Pero hay intervenciones en el Tierra de la Nación En esos años, cuando él va publicando sus notas etimológicas Hay una nota que dedica específicamente a discutir con Tiscornia los criterios de edición Que Tiscornia había asumido en esta edición que acá tenemos Que es la que Lugones había leído y con la que había discutido del Martín Fierro Y Tiscornia estaba avalado por Menéndez Pidal O sea, en el prólogo de este libro, si lo ven, van a ver cómo Tiscornia cuenta Que se pone en contacto con Menéndez Pidal Para que Menéndez Pidal lo asesore con criterios filológicos científicos aceptables Para la edición de nuestro gran texto que es el Martín Fierro Y quizás podemos hacer una breve mención a tres dedicatorias justamente de tres posiciones ideológicas diferentes Esto es muy interesante Ah, perdón, perdón, no lo había visto Claro, que vos mencionaste de María Tegui Claro, acá está la dedicatoria manuscrita de María Tegui Del clásico del marxismo latinoamericano Que son los siete ensayos de interpretación Una vez que le da, le ayuda a sacar un salvoconducto Para que María Tegui pueda irse libremente Sí, porque estaba preso María Tegui Claro, porque en el CUP de Estado Pero la dedicatoria es ampliamente satisfactoria Sí, se puede leer, el Pueblo de Lugones es la letra más clara de María Tegui Porque es más clara que de Lugones En mi puesto de escribiente de la Revolución Socialista Esta página sobre un pueblo que conoce con profunda admiración Personal e intelectual E intelectual E intelectual cariño creo que dice José Carlos María Tegui en 1929 Y aquí tenemos a Leopoldo Lugones Jefe y maestro Del fallismo y nosotros Del fallismo y nosotros, sí No sé quién lo firma ¿Filip o no? Acá está ¿Filip Joffrey? Ah Y después, Alfredo Palacios Que le dedica el nuevo derecho Sí 1920 Cariñosamente Sí, sí, sí Entonces es interesante Sí, sí, sí Digamos las distintas vertientes políticas Que lo consideran maestro Maestro Diputando con él también Pero bueno Bueno y acá está No sé si hay más luz Labor intelectual Bueno, acá hay algunas fichas Que quizás las podés tomar con mayor detalle En relación con el trabajo etimológico Ahí se puede ver la escritura en árabe Que él estaba, en ese momento estaba aprendiendo También en La Nación Hay un artículo Sobre el pensamiento político Sobre el pensamiento político de Lugones Es en realidad un reportaje Donde Lugones Cuenta que está aprendiendo en ese momento el árabe Para darle más solidez a su trabajo etimológico O sea, es un trabajo contemporáneo El de aprender e inmediatamente plantear el diccionario etimológico Me vas a acordar también un poco al trabajo de Borges Sobre las lenguas, sobre el anglosajón Donde Borges enseña anglosajón Y lo va aprendiendo al mismo tiempo Hay muchos puntos de contacto y de similitud En el sentido de la atracción por determinadas lenguas En determinado momento En determinados intelectuales La atracción intelectual por el anglosajón En el Borges tardío En el Borges mayor Esa atención muy fuerte de Lugones al árabe Bueno, la etapa de madurez Es un hombre adulto, maduro Después de su interés muy fuerte por el griego Que siempre va a mantener Pero incorporando también otros aspectos Hasta su muerte Se suicidaron los griegos Y tenemos ahí con muchos libros sobre veneno En su biblioteca privada Ah, mira vos Sí, sí, muchísimo Sí, sí, hay muchos libros Y estaba traduciendo Eso no lo dije en la charla Pero aprovecho ahora para decirlo Estaba publicando también en la narración En esos años Las traducciones de la Elíada O sea, al mismo tiempo Que hacía ese trabajo etimológico Mostraba que estaba en condiciones De traducir al castellano Volver a traducir al castellano En verso En verso medido Con una idea también de poeta De traducción de un poeta En un texto, bueno Tan significativo como La idea de la DCA ¿No?